Música Quiero preguntarles, ¿quiénes de las personas que están aquí alguna vez, cuando han querido realizar una compra, han dicho, me lo merezco? Levanten la mano. Si no levantaron la mano, están mintiendo. A todas las personas nos ha pasado alguna vez que voy caminando por el centro comercial, veo unos zapatos preciosos, me los mido solo para ver cómo se me ven y cómo no me los voy a comprar si se me ven espectaculares. Me los merezco. O un viernes por la noche estoy en mi casa, me llaman mis amigas que vayamos por unas cervecitas y la verdad es que yo trabajé toda la semana y me lo merezco. Me lo merezco ha sido la frase que históricamente nos ha llevado a tomar las peores decisiones financieras. Y la acompañan otras, como para eso trabajo, si me muero mañana y no lo disfruté, Dios provee. Todas esas que nos decimos cada vez que queremos justificar una compra. Y es que necesitamos justificarnos las compras porque nuestras decisiones financieras son decisiones socioemocionales. Todas las personas pertenecemos a un contexto social, comunitario, familiar. Asignamos significados sociales a las cosas y culturalmente establecemos patrones de consumo que reproducimos de forma inconsciente porque naturalizamos este tipo de comportamientos. Todo esto influye sobre nuestra subjetividad y nuestras emociones. Las emociones son impulsos o reacciones del cuerpo ante estímulos. No las controlamos de forma inmediata, sino que la información viene del estímulo, llega al cerebro, genera la emoción y es hasta después que procesamos cognitivamente para tomar decisiones conscientes. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos decisiones sin haber procesado cognitivamente? Pues, evidentemente, lo estamos haciendo de forma reactiva o impulsiva. Así es como estamos tomando decisiones financieras, determinadas por la emoción que nos genera consumir. Es como si la acción de comprar y lo que compramos fueran una droga que nos generan cada vez más y más placer. Y nos hace querer repetir. Daniel Kahneman, junto con Amos Bersky, determinaron que eso sucede porque los seres humanos estamos buscando constantemente la satisfacción inmediata. Es por eso que nos cuesta pensar en el futuro, en un plan de pensión complementaria, en una planificación para un proyecto de vida o en un seguro para accidentes o por emergencias. Preferimos gastarnos ese dinero en lo que nos complace y nos satisface en el hoy. Esto no solo limita nuestra capacidad de ahorro o de inversión, sino que influye en la manera en la que tomamos ciertas decisiones. Según la Oficina del Consumidor Financiero, en el 2023, de cada 10 costarricenses, 4 tenían deudas por consumo. Es decir, deudas que no necesariamente fueron asumidas para hacer crecer el patrimonio. 3.5 no tenía un plan de gastos. 5 de esas 10 personas no tenían seguros y la misma cantidad había sufrido estrés financiero. Esta situación hace evidente que en Costa Rica la educación financiera es necesaria, pero una que trascienda las herramientas teóricas y prácticas e incorpore un componente emocional. Porque ya vimos que por más conocimientos en finanzas, tips, estrategias, si no trabajamos sobre la manera en la que las personas están tomando decisiones, difícilmente vamos a lograr un cambio de comportamiento. Entonces, ustedes se estarán preguntando cuál es ese componente de la educación financiera. Como trabajadora social, me es inevitable proponer la gestión emocional. La gestión emocional es la capacidad de dejar de tomar decisiones de forma reactiva o impulsiva, porque aprendimos a darle tiempo a la información que viene de los estímulos para que se procese cognitivamente. Es decir, es lograr un equilibrio entre la razón y la emoción. Les decía que las emociones no se controlan. Si se intenta hacer eso, se vaden, se reprimen y salen a relucir en cualquier momento de forma inadecuada. Gestionar emociones es identificarlas, dejarse sentirlas, validarlas y posterior a eso, decidir de manera consciente qué hacer con ellas. ¿Y cómo se hace eso? Con autoconocimiento y autoconciencia. El autoconocimiento es que ustedes se conozcan a ustedes mismos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Con qué sienten comodidad? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su color favorito? Y la autoconciencia tiene que ver con ir un pasito más allá. Que conozcan a profundidad cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus necesidades. Que sepan cómo actúan, cómo se comportan ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si saben que su debilidad son los zapatos, no van a ir a la zapatería solo a ver, porque evidentemente van a salir con un par de zapatos nuevos. O si aman a hacer viajes, no van a hacer el viaje con la tarjeta de crédito para después venir a ver cómo pagan. Sino que ese viaje debería ser una motivación para generar un ahorro. Y una vez que generamos un ahorro, generamos un hábito. La autoconciencia implica hacerse preguntas incómodas todo el tiempo para saber cómo su historia de vida influye sobre la manera en la que toman decisiones en el presente. Por ejemplo, saber cómo se tomaban las decisiones financieras en sus hogares, en su niñez. Se tomaban con deuda. Había siempre ahorro. Están reproduciendo sus patrones en la actualidad. Reconocer eso les permite tomar lo que sirve y desechar lo que no. Nos dice Harvard que la autoconciencia es la capacidad de autoevaluarnos de manera realista. O sea, no decir que tienen un presupuesto si solo lo llevan en la mente o si no le dan seguimiento. O incluso saber si en su infancia tuvieron muchas carencias y por eso ahora gastan sin planificar, porque tienen miedo a tener esa sensación en su cuerpo de que algo les falta. O si por el contrario, por esta misma situación, son personas extremadamente ahorrativas y no se permiten ni un gustito. Imagínense que van caminando por el bosque y se topan un jaguar. Por más miedo que tengan, no van a salir corriendo. Y por más emoción, no se van a acercar a acariciar al gatito. Probablemente van a hacer una pausa, van a pensar en las indicaciones que les dio el guía y van a tomar una decisión que les permita conservar su integridad física. Lo mismo sucede con las finanzas. Por más alegría, euforia, tristeza, enojo o placer por la satisfacción inmediata, si no se detienen en un momento a reflexionar, probablemente van a afectar su futuro y el de las personas que aman, a corto, mediano o largo plazo. Para gestionar emociones, es necesario primero identificarlas y después hacer una pausa que les permita procesar cognitivamente eso que están sintiendo. Es no engañarse pensando que me lo merezco a toda costa, aunque las consecuencias puedan ser graves. Incluso implica saber cómo les perciben otras personas, porque puede ser que históricamente sus familias les colocaron la demanda de proveer y han tenido que asumir económicamente a tíos, abuelas, primas, hermanos y no han podido decir que no porque les genera mucha culpa. Y no han tenido la capacidad para poner límites. Entonces, ser autoconsciente implica también decidir a qué le dan poder, a lo que otras personas piensen de ustedes, a que les dé vergüenza que los vean en un carrito sencillo antes que en uno del año, a priorizar su satisfacción inmediata antes que el bienestar de su yo del futuro. Gestionar emociones es un proceso complejo que no se acaba nunca. Todos los días aprendemos cosas nuevas, cambiamos, nos transformamos y, por lo tanto, todos los días deberíamos revisarnos, evaluarnos y trabajar en nuestro propio autoconocimiento y autoconciencia. Pero les aseguro que vale la pena. Vale la pena porque no merecen vivir con estrés financiero, con preocupación por no tener liquidez o por no tener la capacidad de hacer frente a imprevistos. Como nos dice la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, todas las personas deberíamos tener la capacidad de hacer frente a nuestras obligaciones financieras en curso, de sentir seguridad de nuestro futuro y de tomar decisiones que nos permitan disfrutar la vida. Por eso, cada vez que digan, me lo merezco, recuerden, por favor recuerden, que lo que realmente merecen es satisfacción de necesidades básicas, una vejez digna y, sobre todo, bienestar integral y calidad de vida. Muchas gracias. Aplausos